No pienses que voy a pelear por él No sueñes que voy a luchar por él Yo te lo regalo, llévatelo lejos Él es mala suerte y yo no lo quiero Mi mayor venganza será Será que te quedes con él Mi mayor venganza será Será que al pasar de los años Tú descubras su engaño Y como un alma en pena Vivas al fin, moribunda de amor Mientras yo me frío Ni pienses que voy a sufrir por él Ni sueñes que voy a llorar por él Yo te lo regalo, llévatelo lejos Él es mala suerte y yo no lo quiero Mi mayor venganza será Será que te quedes con él Mi mayor venganza será Será que al pasar de los años Tú descubras su engaño Y como un alma en pena Vivas al fin, moribunda de amor Moribunda de amor Mientras yo me frío Y ya no me quejo Pues ahora soy libre Tú no habías liberado De la falsedad Juego con el fuego Ahora es todo tuyo Más nunca te olvides Que el que juega con fuego Se puede quemar Mi mayor venganza será Será Que descubras su engaño Y te des cuenta Que no te quiere, no quiere a nadie Mi mayor venganza será 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 Que te quedes con él Será mi mayor venganza Venganza Mi mayor venganza Será Que te quedes con él Y sufres como sufrí yo Quédate con él Quédate con él Que ese hombre es fuerte Llévate a lo lejos Llévate a lo lejos Él es mala suerte Él es traicionero Y yo no lo quiero Quédate con él Quédate con él Que ese hombre es fuerte Mientras yo me frío Y pienses Y pienses Que voy a pelear con él Y sueñes Que voy a luchar con él Yo te lo regalo Llévatelo lejos Él es mala suerte Él es mala suerte Y yo no lo quiero Mi mayor venganza Será Que te quedes con él